Ya lo ves, ya lo ves Dime chica, ¿qué es lo que yo tengo que ver? ¿Eh? Dime Yo olvidé, yo olvidé Si, hazme el favor, vírate y arranca, por favor Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, amor Esa vez te olvidé En el closet, en un rincón Están tus cosas, que esto se acabó Te juro que no te aguanto más No te quiero ya, ni como amante Esta vez no ganarás Te puedes marchar y no vuelvas a más Y si acaso piensas Esta vez voy a perdonar Ya verás Que nunca más me vuelves a engañar Ya lárgate ¿Qué sabes tú de mí? No me hagas reír Tú creías que eras imprescindible Pero sin tu amor no voy a morirme, baby ¿Qué sabes tú de mí? No me hagas reír Y me verás con otro hombre a mi lado Ya lo ves, traigo Voy a sustituirte A olvidar tu amor Ya me curé de dolor Ya te saqué de mi corazón Vete con ella, solos los dos Pobre de ti La calle me das asco Tú eres mi luz Pero hay amores que matan de daño Me cansé de ti Ya no soy aquí, ya infeliz Y si acaso piensas Esta vez voy a perdonar Ya verás Que nunca más me vuelves a engañar Y lárgate ¿Qué sabes tú de mí? No me hagas reír Tú creías que eras imprescindible Pero sin tu amor no voy a morirme, baby ¿Qué sabes tú de mí? No me hagas reír Me verás con otro hombre a mi lado Ya lo ves, traigo Voy a sustituirte A olvidar tu amor No, mi hijita Tú no sabes de mí Lo que yo he luchado Lo que yo he trabajado Tratando de darte una vida diferente Hazme el favor y no inventes Y pregúntale a la gente ¿Quién estaba ahí cuando tú no tenías nada? ¿Quién estaba a tu lado? Ahora tú caminas con un tumbado Tú eres una descarada Llamándome un descarado Soberte pa'l carajo Ya tienes otro, no lo dudo No me hago el duro Si me duele, pero yo sigo armando Cristian Pérez con el pecho Y la cabeza pa' arriba Dale, chica, ahí está la salida ¿Qué sabes tú de mí? No me hagas reír Tú creías que eras imprescindible Pero sin tu amor no voy a morirme, baby ¿Qué sabes tú de mí? No me hagas reír Y me verás con otro hombre a mi lado Ya lo ves, la mejor voy a sustituirte Se fue el uno ¿Cómo puedes creer de lo que dijo otra? Mujer que no tiene hombre pero tiene boca Una chismosa venenosa que te ha vuelto loca Me has despertado como seis lineazos de coca Dime si o no, igual como entré No devuélveme mi corazón igual como te lo entregué Yo nunca te engañé, nunca te cuestioné Yo siempre te confié En todos tiempos sé El respeto nunca te falté Ahora me has cancelado por algo que en realidad no fue No hay otra cosa en el mundo que a mí me falta Esta ausencia que me mata, el dolor no escapa Y olvidé tu amor Ya no soy nada para ti Alguien que no conoces Lo nuestro se acabó Tanto daño al fin lo destruyó Nunca lloraré por ti Porque ya me cansé de ti No eres más simple sin ti ¿Qué sabes, baby? Tú creías que eras siempre sin libre Pero sin tu amor no voy a morirme No hay más que hablar de mí, nada más En ti cuenta el fin se ha acabado Me verás con otro hombre a mi lado Ya lo destrae, por voy a sustituirte Voy a sentir tu amor